En Cerro Largo se espera un choque de vientos fuertes. El Arachán puede subirse a la punta de la anual y busca liderar su grupo en solitario. El Negri Azul no se lo hará fácil en Eluvilla. El Uruguayo, Cerro Largo Liverpool, domingo 17 horas en vivo, por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.